Vamos a preparar Vamos a preparar Vamos a preparar Que bonito va Si es el nuevo pasito y la besito original Porque estamos en la cocina Saludos a Beto que esta en la camara Gorditos el dia de hoy como ya salieron los niños de vacaciones Para ti que tienes en tu casa Que fuiste tu pues de esas que eres Panocha suelta y que te gusta Estar coja y coja y tener hijos Y tener la ranfla y aguada Pues que mejor manera Entretenernos que poniéndoles un negocio Esta serie de videos Va a ser de puras Ideas que les vamos a dar a tus niños Para que pongan un negocio No vengo sola yo soy Ernestina del Marra Primera y Marra Infantil no vengo solita Viene mi sobrino Machi Solo puedo asi de frente Si se ve el cuerpo igual verdad Si Mira 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 Tia Como estas sobrino Ay muy bien ya te extraña como que siento que hace mucho que no nos veíamos Ya se porque estamos trabajando muchas cosas Este el dia de hoy les vamos a enseñar a preparar una bebida refrescante Que se hace aqui en Monterrey Nuevo León En Mexico tambien No no en todas partes de Mexico En la Ciudad de Mexico no la conoces Si te estoy dis Si te estoy dis Ya me dijeron en los comentarios que te estas pasando de verga eh Bueno ya te dije Ya te dije Prepara No corte eso Beto Tu mandes no cortes ahí lo dejas Tu mandes ya No Que se te quite la virula en Monterrey Te rasguñaste Te rasguñaste Te rasguñaste Ya tia vamos a grabar El dia de hoy les vamos a enseñar a hacer una rusa Queee No estoy haciendo nada Para los que no saben que es una rusa tia cuéntales que es Una rusa es una bebida Rosa Es una bebida de toronja Con diferentes complementos No conseguimos naranja Eh para que ni empiecen a cagarme el palo Tu que me estas viendo pinche Estas casa Eh que estas en tu casa pinche arrastrada Huebona de mierda Pinche piojosa culera Que nada mas estas rascandote las verijas No empieces a criticarme porque no consegui naranja Ok Bueno Pero que la gente se imagine que llevan Si imagines que trae un chingo de naranja Que un chingo de gajos de naranja Pero bueno Los ingredientes que tu vas a utilizar son Refresco de toronja Chamoy Taquin Un shaker Piña Un tarro Un taimon Para mezclar Un popote Un cuchillo Una tabla para picar la fruta Para el plato O a falta hielo Lleva mucho hielo Ve por hielo Si ve por hielo Aquí esta el hielo ¡Rápido! ¡Pues no puedo! ¡Pues no puedo! Más hielo Es una muestra espérate Bueno Vamos a empezar primero Con los tarros Hay uno para cada quien Es muy importante Que tengas un tarro de estos Agradezco a Leo Vidente Por traernos estos tarros A la grabación Por dejarlos aquí Sí, por dejarlos aquí Antes de que se los haga con oris ¿Verdad? Es un tarrito De los que venden en las ferias ¿Qué vamos a necesitar? Ponerles hielo Ponle hielo Primer paso Ponerle hielo Sí Mucho, bastante hielo Así Esto no es tuyo Ok Ahí esta ¡No! Ya Hielo Hielo, ok Siguiente paso ¿Qué es? Según yo ¡Ah no! Primero es ¡Ah escarchar! Escarchar Es tan estúpida Primero tenemos que escarchar Ok Vamos a poner chamoisito Este chamois es de la casa de Beto Tiene 3 años caducado No Lo acabo de comprar y checar la caducidad Está caducado Y Mira Uy, uy, uy Y tajón Tajón Sin marca Échale bastante chile Ay, te estás cerrado Es que es nuevo Es nuevo Bueno, se destapan el tajón No puedo Lo destapan y no Te echas así Hey Estoy muy cansada Tengo cansada Estuve cansada No estoy cansada No estoy cansada ¡Ah! El Señor est'o no acomprochen Hidradito Te derriomingo Y se me me di un calambre Negras Y se me me di un calambre Ten en este Bueno Me di un calambre ¡Échale! ¡Échale más! ¡Me echó un calámpara! ¡Abre la nariz a un cajín! Ya, perdón. Tía, perdón. Siguiente paso. El siguiente paso es escarchar cada tarro, así. Me encanta escarchar. Matéale que no traigas coronavirus. Ahora te escarcha es tuyo. Este ya no lo ocupamos, lo guardamos. Te pasaste de verga. Siento el pinche chile en la nariz. Perdejo. ¿Dónde está el taquín? Ya no lo guardo. Si, quiero más taquín. No, así, así sabe. ¡No lo ocupamos! Te pasaste de verga, culero, eh. Siento el taquín aquí en la nariz. Espérate, mamá. Yo lo voy a guardar. Ya no lo ocupamos. Ay, sonó. Como cuando... Como cuando Ernestina. Coja. Y ahora sí ya echamos en la nariz. Tía, ya cállate. Pues come peñajos. Tengo chile en la nariz, eh. Tengo chile. He hecho todo el chamoy. Listo. Échale. Listo. Ok. Ya que tienes tu vaso con chamoycito así. Qué delicia, Alicia. Vas a echarle una pizca de chamoy. Aquí adentro. Te vio sin estornudar. Te vio sin estornudar. Yo le echo también al miento. Pizca de chamoy. Vamos a echar... Es que siento en el puto boco, pendejo. Bueno, el siguiente paso es echar la piña. Entonces aquí le echamos así al gusto. Vamos. Echa tajín. Ahí voy. Le echamos piña al gusto. Tentía, échale al tuyo. Ya voy por el tajín. Beto, ¿te preparamos una? No, el tarrito. En un vaso, chica de su madre. En un alcalino, para que tengas también tú. No, ahorita, ahorita, ahorita. Ah, bueno. Mira, aquí hay. ¿Lo preparo? No, ahorita. ¿Lo preparo? No. Ok. 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 Y luego le echamos naranja. Imagina que esta es la naranja. ¿Pierta es naranja? Naranja. Naranja, naranja. Listo. Ok. Muy bien. El y el shaker es para que es tía. ¿Pero por qué estás llorando? No, lo vas, de acuerdo. El shaker es porque pones piña. Con chamoy. Piña. Chamoy. Taquín. ¿Vas a echar una pizca de taquín? No. Yo pongo un accidente lo mío, me dio un calambre. ¿Sí? Sí. Ay, mirad, me dio calambre. 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 Y... Y... Y vas a echarle la naranja. Y... La frutada. Está bien buena. Que trae tía. Ernestina. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Uy. Wow. Ok. Ya se ve más bonita si me había chorreada. Ok. ¿Y qué es el paso final? Vas a echar... La frosca. La squirt. La squirt. Mira, mira, mira. ¡Grabale, Beto! Mira. Tome, 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 tome. Mira. y luego tía mezclamos verdad mezclamos ese era mío mezclamos con el popotito y con el shaker shaker de diamante así wow tú le puedes echar puntito tequila y no sabes que delicia tía pero eso es para los niños ah si pon borrachos a tus hijos y mezclamos a ver vamos a degustar salud 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 por un verano inolvidable sí porque sea este negocio de emprendedores creo que a la mía le falta tajín a la mía también ay no me voy a echarle es broma que rico que sabroso vamos a revolverle bien revueltido bien revueltido bien revueltido que de bien revueltido y no mames no mames no mames ay no mames no mames no mames y ahora en ruso antas de astrazco pero si la familia romo no Sí. Y en este momento, Fauci prueba su rusa así. No. Me hiciste la primera parte del video, me hiciste estornudar por tu culpa de que me echaste aquí. Ya, me dio un calambre y recordad que estoy en el calambre. Y ahora le voy a echar también en los ojos. No, no, Beto, ya cortale. No sé qué echarle. Pon tu mano. Pon tu mano. Pon tu panza. Es que ella está viendo, dice que lleva 10 kilos. No, no. Raela Miguel, no. Ok, ok. Ya, Beto, cortale. Ya, ya. No, culera. No, eso no se le hace a tu tía. Eso no se le hace a tu tía. Pídeme perdón. Pídeme disculpas. Pídeme. No me escopan. Te felicito que bien actúas. Que gracias. y bueno con este video esperamos que su negocio va a vender así arrancamos el verano en el próximo video les vamos a enseñar otro otro alimento emprendimiento típico de las conale de allá de villaguar es todas las chicas conflictivas de guadalupe a esto se dedican venden chocobananas duritos rusas tepache y es válido pero tía la verdad es que es un buen negocio para el verano para los niños si para todos los coches a ver pero a ver en cuanto venderías tu esto 190 vale 30 pero el tarro se devuelve es como retornable ya tía vamos a terminar el video esperen el siguiente les va a encantar para que puedan emprender su negocio con varios productos no solo rusas está haciendo un chico de calocha la cara cromo que tiene mi sobrino manchi y dile a toda la gente por eso hicimos una rusa porque hace mucho calor porque en monterrey estamos a 45 sigan a mi sobrino en su instagram que es arroba julio fausti el destino del mar y en la cabana está el web artificial beto y sigan a roxana usman que va a abrir su canal la perra que va a abrir su canal y aquí vamos a estar apoyando bastante a mi amiga Rox que ella me remandó este trajecito pero bueno este hasta la próxima gordito vayanse a la verga ya ya corta el video